¿Qué es el tema de la Cámara de Cuentas en el Congreso Nacional? Porque había méritos suficientes para los cinco miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas y así se aprobó y así ha sido remitido al Pleno de la Cámara de Diputados que tiene que someterlo a votación. Pero hay problema. Eso no puede ser votado como un orden normal, sino que tiene que ser aprobado, si es que se aprueba, con una mayoría calificada de un tres cuartos por ciento de lo que es la matrícula de la Cámara Baja. Siendo así, entonces, y si se aprueba, pasa al Senado, donde el Senado se convierte en tribunal para hacer el juicio, si es que lo aprueba, y la Cámara de Diputados se convierte en el Ministerio Público. Pero hay en el camino problemas porque el PRM no reúne los votos suficientes para hacerlo oficial. Se necesitarían 127 votos y el PRM no los reúne todos. Tendría que buscar el apoyo de la Fuerza del Pueblo, pero la Fuerza del Pueblo parece que está contraria. No quiere que se haga un juicio político a esta gente. Entonces tendría que averarse con los reformistas, pero los reformistas no tienen los votos que faltan. Entonces tendría que irse al PLD, que ahí pudieran conseguir con qué convertirlo en realidad. Bueno, la verdad es que con los resultados que han arrojado estos miembros de la Cámara de Cuenta, uno entendería que lo mejor es que lo quiten. Yo no he escuchado las razones que han esbozado los peleístas y los falsistas para estar en contra de que haya un juicio político y una destitución. O destituir a los que ameriten, que se han destituido, porque un juicio es para que la gente se defienda. No es para que hizo facto ya sean quitados del puesto, sino que tú tienes derecho a defenderte. Yo de manera particular, por la simple declaración que dio en su momento el presidente de la Cámara de Cuentas de que él se ha visto obligado a firmar documentos que son violatorios de la ley y que son inconstitucionales, es razón más que suficiente para que haya un juicio político y para que cada uno sea adecuadamente interrogado y se defiende y se determine quién ha sido propulsor de la violación de la ley. Porque el que es violador de la ley no puede ser un juez, no puede tener credibilidad, no puede estar al frente o ser parte de un organismo tan importante para los controles del sector financiero público. Pero evidentemente que yo entiendo que hay que permitir que hay que permitir que hay que permitir que cada quien se defienda. ¿Por qué? Porque eso es igual que una auditoría. A veces se hace una auditoría y cuando se hace la auditoría se encuentran hallazgos que presumen que hay algún hecho delictivo, que hay algún dolor en el manejo de los recursos del Estado. Y cuando se le permite al auditado que se defienda, pues entonces él arroba documentación o datos que determinan que hubo una equivocación en lo que se había determinado originalmente, en el cual se pensaba que se habían encontrado datos que arrojaban algún tipo de dolor. Y no, sencillamente faltaba algún dato o alguna documentación para determinar que no, para terminar de completar el expediente y se pudiese en consecuencia presentar una auditoría que no arroje ninguna manifestación dolosa. Por eso yo creo que todo el mundo necesita que se escuche para determinar quién merece ser destituido. Porque al mismo tiempo todo el que está ahí hizo un esfuerzo y se sacrificó para estar ahí. Y si te destituyen, esa es una nota negativa a tu hoja de servicio, a tu historial profesional, que en nada te va a ayudar. Por eso, reitero, que para ser justo, yo creo que sí, por ya todos los escándalos y la falta de legitimidad que tiene la Cámara de Cuentas, es necesario que esa gente vaya a un juicio político, pero que se escuche como debe de ser a cada cual y que se le permita defenderse. Mire, Mundo, antes de que se nos termine el tiempo, que ya David está haciendo señas, decirle que República Dominicana está teniendo una muy buena participación en el barco del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y el Caribe que se están desarrollando en El Salvador. Un medallero importante que recibe a República Dominicana en sexto lugar, pero pudiera quedar hoy en quinto y encaminarse a superar la tabla de medallero de los últimos Juegos Centroamericanos cuando la República Dominicana ganó más de 100 medallas. Vamos a ver cómo termina. Pero la gran noticia en El Salvador es que el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele lo inscribió ayer como candidato oficial a la presidencia de la República para las elecciones del próximo 2024. Lo único que en El Salvador la reelección está prohibida. Y él, con una argucia legal, logró que el Supremo Tribunal de Justicia formalizara que puede reelegirse. ¿Y esa es una especie como de Tribunal Constitucional aquí? No, como la Suprema ya. Ah, no, pues eso va para el Constitucional. Es que allá no hay Constitucional. Ah, bueno. Esa es la última instancia. Es un pequeño dictador ese. Bueno, el asunto es que él tiene el 90% de la aprobación de la sociedad. Pero que presenta una constituyente, ¿qué se llama? Sí. Para ver si hay una votación. El camino es más corto el que él eligió. Ah, pero eso no está bien. Él amenazó el tribunal con destituirlos y no lo aprobaron. Hay una manera buena, pues ya usted ve. Pero nada, Bukele es un gran presidente muy querido en su país, ha pacificado a El Salvador. Así hablaban de... Mantiene en cintura la mara. Así hablaban de Chávez, miren lo que terminó. Así es. Cuando se maltrata la democracia o la corta o la larga se llega ahí. Miren, se nos quedó el tema del inicio ayer en China del Foro Económico de Davo. Hay que hablar de eso mañana y también. Mañana sí. Y de ver cuáles fueron las reservas de los partidos políticos especialmente del PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Así es. Señores, gracias. Hasta mañana. No, no, no.